Madrid, ¿no sería Madrid sin ese olor a bocata de calamares en la Plaza Mayor? Sin ese aroma curry que invade el lavapiés o a soja en las calles de osera. Sin el sabor de sus mercados, donde te puedes comer el mundo. Madrid, ¿no sería Madrid sin el sonido de nuestros bares y restaurantes de siempre? Donde la vida transcurre entre vinos, cañas y tapas. Madrid, ¿no sería Madrid si no tuvieras todo al alcance de la mano? O pudieras disfrutar de un cóctel que te haga tocar el cielo. Y Madrid, ¿no sería Madrid sin vosotros? ¡Marchad una de bravas! Este año en Gastrofestival brindamos por nuestra hostelería. Más de 500 actividades culturales dedicadas a la gastronomía. Madrid para comérselo. Ayuntamiento de Madrid.